Música Les presentamos desde la ciudad de Santa Fe Al Tigre del Chamamé Alfredo Granbull Arriba, 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 arriba Arriba la gente de Corrientes Arriba la gente de Chaco La gente de Formosa Misiones Entre Ríos Santa Fe Santiago del Estero La gente de la provincia de Buenos Aires Comenzamos Así Arriba, arriba, arriba Arriba Arriba, arriba Palmas, palmas, palmas Alegría, alegría, alegría Chamamé Yo te saludo con este acento sincero Porque sos el compañero donde siempre me escudo Tal vez sea un poco rudo pero es bueno que destape Mi noble pecho de tape Mi noble pecho de tape Con un sapuca y bien corajudo Arriba, arriba Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Sí señor ¡Arriba la gente venera! ¡Alegría, vamos! ¡La criolla, Margarita! ¡Arriba, arriba, vamos! ¡Rafaela, córrola, querido, vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Comenzamos con un... Ustedes saben que hacemos siempre los dos estilos. Pero como hay pocos temas, pocos tiempos, hacemos este tema maceta, arrancamos con este y ahora vamos a ir directamente al corazón de los que aman el tema cadencioso, la música cadenciosa, la música melodiosa. ¡Allí vamos! ¡Para que se luzcan los bailarines! ¡Para todos! ¡Acá hay música para todos los gustos! Este título, Cacique, Catán. ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para el interior! ¡Adiós! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Alegría, alegría! ¡Bienvenido! ¡Sapuquei! ¡Sapuquei! ¡Ahí está! ¡Qué lindo que lo bailan! ¡Qué lindo! ¡Ahí no va! ¡Felicitaciones! ¡Espectacular! ¡Y se viene el bandoneón! ¡El bandoneón de Jesús! ¡Ahí está! ¡Aboréz de Pucay! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Vamos, Ciro! ¡Espectacular! ¡Vamos, Ciro! ¡Sí, señor! ¡Ahí va, Isabelita! Siempre te recuerdo, mujer de mi vida Tengo la esperanza, tenerte algún día Si el destino quiso, que yo a ti te amara Y tus ojos claros, que ayer me hechizaba Y de cuando besé tus ojos hermosos Más sirve adorarte, con tanta ansiedad Y si estoy contigo, ya no habrás antojo Añar y a tu lado, la felicidad Mujer, yo te imploro, me comprendes Si tú no me brindas esa dicha, tan triste y amargo es mi vivir Si tú no me brindas esa dicha, tan triste y amargo es mi vivir Sin lograr tu cariño, todo es quebranto Por ti, bella mujer, mucho ya he sufrido No me niegues tu amor, si yo te amo tanto Vendame tu querer, por Dios yo te pido No me niegues tu amor, si yo te amo tanto No me niegues tu amor, no me niegues tu amor, si yo te amo tanto ¡Gracias! Para la gente de Villa, gobernador Galvez Arroyo Seco, General Lago, gracias Gracias La gente de la camina Vamos camina querida Montier Gracias Igual que la luna brilla en tus ojos El verde divino de tu mirada Me da la esperanza, mi bien amada De poder colmarme yo a los santos Quisiera brindarte un jardín de rosas Para que los riegues con tu ternura Y siempre conservas esa frescura De ser entre todas la más hermosa Y en los paisajes veo mi cielo Verdes y claras como tus ojos Y en tu carita tu labio rojo Que son culpable de mi deseo Si comprendieras cuánto te quiero No dejaría de un solo instante Que yo sufriera siendo tu amante Enamorado que por ti muero No dejaría de un solo instante No dejaría de un solo instante